Aumento del aforo en actividades académicas, de culto, social y artísticas. Ampliación de la hora de circulación vehicular y de funcionamiento de establecimientos hasta las 10 de la noche. Así como la habilitación del fútbol 5 sin público, son algunas de las medidas que regirán a partir del próximo lunes 9 de agosto. La ampliación del horario de restricción y el aumento de ciertos aforos responde en general al avance en el proceso de vacunación. En este momento, a nivel nacional, 2 millones 570 mil personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, lo que representa más del 50% de la población total del país. También, procura un balance entre la situación epidemiológica observada y la apertura gradual y responsable hacia una mayor reactivación económica. Estas medidas estarán vigentes entre el lunes 9 y el 31 de agosto. Veamos. Flexibilización vehicular sanitaria. A partir del próximo lunes 9 de agosto, la circulación vehicular será de lunes a domingo de 5 de la mañana a 10 de la noche, salvo la lista de excepciones. Y la restricción vehicular para los fines de semana seguirá siendo 50-50 por placas pares e impares. Por ejemplo, el próximo lunes no circulan 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y 9 y 0 el viernes como se viene trabajando. Y para el próximo sábado, las impares podrán salir, mientras que las pares les corresponderá el domingo. En cuanto a establecimientos, del 9 al 31 de agosto se ampliarán los aforos de los siguientes establecimientos. Actividades académicas y empresariales y lugares de culto. 500 personas con una distancia de 1.8 metros. Salones de eventos sociales pasarán a una capacidad de 100 personas. Se amplía el permiso que tienen cines y teatros a todos los establecimientos con permiso sanitario para actividad artística. Y los parques nacionales tendrán un 100% de su capacidad. De igual manera, se amplía el horario de apertura de playas hasta las 8 de la noche en todo el país. Y también se amplían los horarios de funcionamiento de los supermercados, pulperías y licoreras, así como el resto de establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento hasta 10 de la noche, en coherencia con la restricción vehicular sanitaria. Otro detalle importante es que se habilitó el protocolo para la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, lo que se conoce como Linafa, para que inicie gestiones de su campeonato sin público. Respecto al Fútbol 5, una vez que presenten su guía sanitaria actualizada, podrán iniciar con actividades de juego recreativo sin presencia de público. Es importante indicar que se mantienen las siguientes medidas para todo el país. Bares, 25% de capacidad. Hoteles de más de 100 habitaciones, 75% de capacidad. Buses sin personas de pie. Y también el plan básico de funcionamiento instituciones públicas, teletrabajo, salvo oficinas regionales e instituciones de emergencia. Recordamos que todo esto empieza a regir el próximo lunes 9 de agosto.